¡Tengo Talento! ¡Bienvenidos! Esta es la gran final de Tengo Talento, Mucho Talento. Esta noche en nuestro jurado VIP se encuentran De Alarma TV, Liana Gretel y Jorge Antolin. De Don Cheto al Aire, Giselle Bravo, El Chino y Saib García. ¡Nos engalanan con su presencia Jimena Córdoba y Elisa Beristain! ¡El Mameluto, Grecia Salamón, Rica Rubio y Juan Santos! Ahora, démosle un fuerte aplauso a nuestros finalistas. El cantante ranchero de Chilichota, Rafael Acuña. La sonrisa más bonita de Las Vegas, Cristina Muñiz. Los morros más locochones, Fuego Alterado. La gran voz de 13 años, Abril Cisneros. El galán de Río Verde, Juan Salazar. Los hermanos de Washington, los hermanos María. María Elena y Gloria, las hermanas michoacanas. La niña del ukelele, Bibi Gergado. El payasito más manchado, el compayazo Junior. El Juan Diego del corrido, Enrique Ortiz. El piscador de manzanas, Rigolín. El colombiano más mexicano, Alejandro Millán. La mamá soltera más bonita, Alexandra Cañuelas. La que más le quiere comprar una casa a sus hermanitos, Janely Rosas. El trío de Sinaloa, Última Escala. Y ahora con ustedes, Sergio Catalán y Estefany Gerard. ¡Muy buenas noches! ¡Bienvenidos! Esta es la gran final de Tengo Talento. ¡Mucho talento! Oigan, qué emoción estar aquí esta noche con todos ustedes. Es un día muy especial y quiero tomarme un momentito, por favor, para agradecerle a todas las personalidades que tomaron su tiempo para venir a acompañarnos en esta noche tan especial y tan especial para todos los finalistas. Gracias, gracias de verdad. Muchísimas gracias a mi equipo del Mameluco que está aquí. Miren nomás. Ahora vamos a darle un fuerte aplauso a los cuatro jueces más queridos del planeta. Me encanta la idea. Comenzamos con la reina grupera, la más buena del planeta. ¡Anda Bárbara! Y ahora el aplauso es para el rey Midas de la música. El que te dice la neta del planeta, ¡te se cansa! Y ahora el que tiene el cuerpo del planeta, el que nos hace una sonrisa cada noche. ¡Torchendo! Y ahora vamos a presentar al que me va a hacer ver planetas con el beso que me va a dar. Hoy es su última oportunidad, su último chance, ¡Jos Favela! ¡Jos Favela! ¡Y estamos listísimos! ¡Jos Favela! ¡Jos Favela! ¡Me he hecho ver planetas! ¡Ya me desconcentré, perdón! Vamos a comenzar esta gran final con esta gran emoción Vaya anotando a su favorito y vote Porque el que elige al gran ganador es usted desde su casa Y arrancamos con un trío fuerte Ellos son última escala Vamos a ver Última escala Hola, soy Freddy Aquí está mi hermano Javier y atrás mi compa Francisco Y juntos estamos en la gran final El grupo comenzó como hobby Y ahora lo tomamos tan en serio Que decidimos dejarlo todo para dedicarnos 100% a la música Nuestra música es 100% cierreña Tocamos al mero estilo de Sinaloa Mezclado con un toque californiano Para cuartos de final Quisimos dar el salto al siguiente nivel Y nos arriesgamos con un tema mío Justo esa noche comenzaron las malas críticas Para la final no nos rajamos Y decidimos cantar otra canción inédita Pero ahora de mi autoría Pero lo neta se rola Tampoco fue la buena Es la última escala que hacen aquí en Tengo Talento No los veo llegando a la final Última escala La gente debería votar por nosotros Porque no nos hemos ido por la fácil tocando coves Estamos luchando por encontrar nuestro propio estilo Y esta noche será La última escala Y esta gran final arranca con el trío de Sinaloa Ellos son Última escala No estoy allá Le preguntan que si soy de Culiacán Es que tengo varios rasgos nada más Pero no señor Yo soy de otro lugar Y han de mirar Trabajando allá por la orilla del mar Jamás pensé controlar este lugar La suerte cambió Y en dónde fui a llegar Y a libritas Las maletitas repletas Como quieren las trafican Por el cielo, mar y tierra La gorrita De guaraches y playera Caminando en la playita No se imaginan la neta Inclusivamente se mantienen el negocio Pero siempre viene a la herida Somos última escala Muchísimas gracias Última escala Arrancamos esta gran final Y Ana Bárbara de pie De pie Están, mira nomás, qué chulada de grupo Empiezan con una limpieza Que no pa' que era Con un poquito que está Está clarito Se ve que se conocen Este Que ensayan Que ensayan Que saben todo Ahora vienen sin sombrero Lo cual están igual que yo Cuando yo me quito el sombrero Me quito como 20 años encima Irá Tarán De lo que igual No sé, póngaselo Más me quité eso Póngaselo Ok pues, amigo Y la verdad, chavalada Que no se nos olvide Que son muchachos muy jóvenes Y con un talento increíble Bienvenidos a la final Pepe Garza Mira, coincido con Dochetto Es un grupazo Pero se equivocaron de canción No era una canción para la final Para mí No exigió nada Perdieron 100 mil dólares Esta noche, muchachos Ay, Pepe ¿Qué dices eso? ¿Qué te pasa? No pues es una canción Que decidimos traer Para la final Una composición De un amigo nuestro Nos sentimos a gusto Por esa canción Mostrando el estilo Que traemos Y estamos contentos Nosotros nos gustó Y el público Ojalá y le guste Y vote por nosotros Está en base Para mí Disculpa Pero siento que Pues la agarraron fácil Está bien Que es inédita Pero no se pusieron Ningún reto Algo Que vayan más allá De verdad No te da ternura Sus caritas Mira nomás Al contrario Al contrario Es un reto mucho más grande Porque tenemos que mostrar Realmente lo que traemos En la música Hacerla totalmente Del estilo de nosotros Así es O sea, todos los arreglos Todo es de nosotros Estilo facileño Yo más o menos Amiga Yo así lo sentí Yo creo que tienen Una mala y una buena Chavalones La mala Pues van a decir Que nada nos embona Porque vinieron con un cover Y vieron con una inédita Compusieron una canción No nos pareció la mejor Exíjanle a alguien más Otro compositor Pidieron esta canción Y tampoco creo que Hayan acertado en el tema Esta es la mala La buena Es que en ese experimento En algún punto Van a encontrar la canción adecuada Y están listos Para pedirse a la fama Bendiciones Y Tenemos un jurado VIP De lujo Y yo veo que el chino Quiere decir algo esta noche Bueno para empezar Don Cheto No les de ideas Porque si así se ve ridículo Usted Y le van a hacer caso Se van a ver peor estos muchachos Mira chino Los muchachos Están guapos Con hombre de sombrero No como otros No como otros Que no mejoran Y me Miren Usted es de invitación pirata Del Chapulín Colorado Los muchachos La verdad Y volteas a ver La canción Nadie la entendió Lo más bonito del acto Fueron las edecanes Son talas bailarinas Regres a las bailarinas Fue lo mejor Fue lo mejor de la noche ¿Cómo se sienten ustedes? Esperaban otra cosa esta noche ¿No? En la gran final Pues principalmente Nosotros venimos a disfrutar Traer la canción Lo que nosotros traemos realmente La música que hacemos Y para nosotros Eso es lo importante Que a la gente le guste Y para adelante Bueno Si usted quiere Que en última escala Sean los grandes ganadores Marquen los números Que aparecen en pantalla O entra a EstrellaTV.com Vamos a despedirlos Como se merecen Pasen por allá muchachos Mucha suerte Vamos a continuar Con una niña De 16 años Que quiere comprarle Una casa a su familia Desde Houston, Texas Ella es Janely Rosas Y la veremos A regresar ¡Venimos! Janely Rosas La flor de Texas Hola Vengo de Houston, Texas Y a mis 16 años Ya estoy en la gran final En mi familia somos 6 Y vivimos en una pequeña Trayla rentada Alejada de la ciudad Yo vine al show Porque mi mayor anhelo Es ganar Y comprarle una casa A mis papás Mis papás No me pudieron acompañar A mi presentación Porque trabajan todos los días Esa noche me sentía sola Y muy nerviosa Cuando veía las cosas de pie Me sentí bien feliz De haber ido a definir al todo Yo creo que a Navarra Sintó mi temor Y me abrazó Y de ahí me dio todo su apoyo Para cuartos de final Pensé que me iba a ir Muy bien otra vez Pero fue todo lo contrario Esa noche Todo me salió mal Yo ya me iba derrotada Pensé que todo había terminado Pero de nuevo Ana Bárbara dio la cara por mí Cantas muy bonito Pero se te fue a la pista El que la critique Se la va a ver conmigo La semifinal Fue la oportunidad de oro Para demostrarle a Ana Bárbara Que no se había equivocado conmigo Me siento bendecida por todo el apoyo Que me ha brindado la gente La gente debería votar por mí Porque yo represento la juventud Y sus ganas de triunfar Y estoy solo a un paso De cumplir mi sueño Y comprarle la casa a mis papás Está fallando la memoria Lo que juraste ahora Lo y lloras ¿Cuál era tu intención Si no era por amor? ¿Por qué diablos me tocaste el corazón? Supiste hacerme mal Mataste de golpes todos mis sueños No sé por qué tú me llevaste hasta el cielo Para después abandonarme en este infierno Supiste hacerme mal Me diste directo en mi lado izquierdo De aquel instinto pues tu plan salió perfecto De haberte amado no sabes cuánto Me arrepiento Ya me di rosas Guau ¿Cómo estás? Mira esto ¿Eh? Ya Peque ya Ya vimos el vestido Ya vimos el vestido Ya vimos el vestido Ya vimos la barra Ya lo vimos Precioso cantas mi amor Híjole Muchas gracias Que pasó Ana Bárbara se quería ir corriendo por esa nota Y se levantó por eso No Esa nota terrible con la que terminaste la canción. O sea, no pongas palabras en mi boca ni acciones. Mira, tú le quieres comprar una casa a tu familia. Esa es la idea, ¿no? Pues sigues desafinando así como ese final que no diste la nota correcta y destruyó lo que estabas haciendo. Aquí tengo una casita que esta sí se la vas a poder comprar cantando así. ¡Pepe! ¿De dónde sacaste eso? Esta es la única casa que vas a poder comprar. Si no te pones las pilas y sigues cargándose. Ayúdenme. De recuerdo de Tengo Talento, la casita, aquí está. Por una nota, por todo lo espectacular. Fueron varios momentos y ya el final ya fue el acabose. Una nota, pero eso nos pasa a todos. Yo creo que di lo mejor de mí hoy. Y al comparar esta presentación con las pasadas, yo creo que estoy más segura porque antes venía y estaba temblando desde el principio y salía temblando y ahora ya me siento más segura. Yo creo que he mejorado como artista. Pero, ¿estás de acuerdo en que te equivocaste esta noche que tuviste un final desastroso o no? Cada quien tiene su propia opinión y yo respeto la de usted. Está bien. Yo creo que la gente verá que sí puse todo y sí de todo de mí esta noche y ojalá. Sí lo pusiste. Vean que sí, con todo y eso. Ve a ver si es lo máximo que puedes dar, que te puedo yo argumentar al respecto y hablar. Ay, no, alguien que me ayudó. Esa nota destruyó la actuación de Yanely. Mira, Yanely, tú haces unas cosas bien bonitas, bien, bien, bien bonitas. Y yo me quiero quedar con ese 85% de las cosas que haces. Defiéndala. Ayúdeme. Mire, yo la ayudo. A mí me gusta lo que hace y creo que hace unas cosas hermosas. Hermosa. Pero la última nota fue, no me voy a enfocar en eso. No me voy a enfocar. ¿Usted no ha tenido malas notas? ¡Felga! 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 Claro. Gente, no creo que sea para que la saquen, no sea malo. Esa usted. A mí, a mí, ¿por qué? ¿Cuándo han corrido al dueño? No. No, yo me quedo con esas cosas bonitas que te van a llevar al lugar. Yo estoy. Yanely, lo más complicado lo haces a la perfección. Creo que te tienes que solamente ajustar esos detallitos que te están diciendo aquí mis compañeros, con los cuales concuerdo, ¿verdad? Y básicamente estás del otro lado. ¿Qué concuerdas y qué concuerdas tú también? Es que hay unas notitas que se fueron, pues. Pero, pero mira, sí o no, se les puso la piel chinita todo el demás tiempo. A mí sí, te lo juro por Dios, yo estaba aquí. Vamos a Jurovia aquí con nuestro compañero Jorge Antonio. Adelante. Muy buenas noches a todos, encantado de estar nuevamente con ustedes. Yanely, me encantó lo que hiciste. Muchas gracias. Quédate con lo bueno, como dice Ana Bárbara, como dice Don Cheto. Y mira, hay cosas que no cambian. Por ejemplo, Pepe no cambia. Por eso finalmente, constantemente, le ve el lado malo a las cosas. Sí, señor. Pero tú tienes la vida por delante, eres muy joven, tienes muchísimo talento. Y qué bonito lo que dijiste, que ya aprendiste a manejar tus emociones. Qué bonito. O sea, es parte de ser artista, manejar tus emociones. Felicidades y pa'lante. El público decide. ¿Qué te gustaría decirle a tu familia que te está viendo hoy, Yanely? Qué bonito. Mi bebé. Extraño a todo el mundo. Quisiera que estuvieran ellos aquí. Porque este es un sueño que no lo más yo tengo, sino lo comparto con toda mi familia. Y desde que yo he tenido este sueño, ellos han sido los que me apoyan. Ellos han sido mi respaldo. Y yo estoy muy gracia. Perdón. No, qué bonito. Sí, los papás de Yanely, solo para que sepan, por algunas razones obvias, no puede estar en California en este momento apoyando a su hija, pero sabemos que desde ya, desde Houston, están muy orgullosos de ti. Si usted quiere que Yanely Rosa sea la gran ganadora, marca estos números que aparecen en pantalla. O entreestrellaTV.com. Vamos a despedirla, por favor. Pasa, Yanely por allá, con tus compañeros. Disfruta este momento. La próxima participante es la mamá soltera de El Paso. Y ella trae a su bebé para que Don Cheto lo entretenga mientras ella canta. Ella es Alexandra Cañuelas y la veremos. Al regresar. Y ya viene el río lindo. Y Juan Diego del Corrido. Cristina Duñez, Juan Salazar, Rafael Acuña. Y muchos más, no se mueve, estamos en el final de Tengo Talento. ¡Mucho talento! Alexandra Cañuelas, la fuerte. Tengo 24 años y vivo aquí, en El Paso, Texas. Soy madre soltera y hace cinco meses me vine de Puerto Rico. Mi bebé se llama Matthew, tiene 10 meses. Él tiene hidrocefalia. Y debido a esa condición, él necesita atención médica. Me vino El Paso porque aquí es donde yo tengo una tía que es esposa militar. ¿Sigues viviendo con tu tía en la base militar y qué pasa? Ya no estoy viviendo en la base, tuve que irme. Por eso tengo talento, mucho talento. Se ha convertido en mi esperanza. Yo no busco fama. Más allá de todo eso, lo que busco es darle un hogar a mi bebé. En cuartos de final pasó de todo y quedé eliminada. Los jueces de Tengo Talento tenemos un pase por temporada. Quiero tomar una decisión por... ¡Alexandra! ¡Alexandra! Y gracias a él pude estar en la semifinal. No sé vivir si no es contigo. Muchos de ustedes son padres y madres. Saben que haríamos lo imposible por ellos. Por eso espero que me den su voto. Para convertirme en la ganadora de Tengo Talento, Mucho Talento. ¡Ay! ¡Ay, mi hijita chiquita! ¡Qué buen bebé! ¡Venga, chica, chupapá! ¡No, viene vestido como yo! ¿O de quiénes hijos? Esta vez se tiene que encargar al papá. ¿Es para quién es? ¡El papá, ya sé! Le voy a hacer un cariñito que hacemos en Michoacán. Sí, claro, no hay problema. Así, mire. Así hacemos cariños en Michoacán, mire, así era. ¡Hijo! ¡Deme a su mami! ¡Deme a su mami! ¡Deme a su mami! ¡Deme a su mami! ¡Rabo Verde! Un cariñito que hacemos. Ahora sí, ahí te va tu bendición. ¡Viejo! ¡Viejo! ¡Viejo Rabo Verde! ¿Cómo estás, Alexandra? Muy bien, muy bien. ¡Qué gusto verte y ver esta cosita divina! ¿Qué vas a cantar esta noche, mi amor? Urge. ¡Wow! ¡Qué bonita canción! Sí. De Martín Urieta. De Martín Urieta. Te deseamos mucha suerte, mi amor, y échale muchas ganas. Muchas gracias. Aquí te vemos. Mi corazón está cansado, tan cansado de sufrir, que muchas veces lo he escuchado repetir. Estas palabras que me llenan de dolor, urge una persona que me arrulle entre sus brazos. A quien contarle de mis triunfos y fracasos, que me comprenda y que me quite de sufrir. Urge, que me despierten con un beso enamorado, que me devuelvan el amor que me han negado. Que yo también tengo derecho de vivir. ¡Alecantara! 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 ¡Otra vez! ¡Mira la pasada! ¡Va a la pasada! No, a ver... ¡No, a ver! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Que disparate todo el día! ¡Alecantara! 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 ¡Ya se va a parar por todo! ¡Ya de una vez, dénela! Mira, yo me pongo de pie porque Alexandra es un ejemplo de madre, de lucha, de esfuerzo, de entereza, de grandeza Todo eso además de talentosa Vaya Gracias Ana Bárbara que se puso de pie y yo que no te puse fuera nada más porque está tu hijo y no creas que se asustara ¿Cómo vas a poner fuera? ¿Cómo crees? La verdad, pues muy mal Tuviste muchas fallas, haz de cuenta como si traes un carro muy bueno Y te vas por afuera de la carretera y te sales y te metes, o sea Mira, te está reclamando ¿De qué sirve que puedas traer un Ferrari si no sabes manejarlo? O sea, la música ranchera todavía no es lo tuyo Parece fácil, pero no Y tuviste muchas fallas, disculpa Te pusiste seria, ¿qué pasó? No, simplemente estaba prestando atención a lo que te pareció A ver, cálmalo, cálmalo Respeto mucho su opinión, lo respeto mucho a él Me disfruté mucho la canción, espero que la gente lo haya disfrutado Así que yo estoy tranquila, pues saludos Tuviste momentos maravillosos, te lo digo yo, que le sea la música Mira, aquí el poner fuera, aquí pone la mano Pepe, no, Pepe, no ¡Fuera! Pepe ¡Fuera! Esto ya es el colmo de la maldad No fue, no fue el bebé Fué este señor Si te compras uno, te lo llevas a tu casa y cuando tu mamá cante, tú le pones aquí No se vale, se fue en contra de su voluntad A ver, don Cheto Alejandra, irá, hija Este... ¿Qué pasó, viejo? Sí, es que sí hubo errores De hecho empezaste a medio chiles Pero hiciste muchas cosas, pues bonitas, no quiero sonar, yo de redundante Pero ¿cómo la interpretó? La interpretó que es una chulada Yo pa' allá, iba pa' allá Así es Entonces, la pregunta aquí es, ¿es perdonable esas... esos pequeños, ¿sabes? Porque te hacen un garrafal Sí, y son perdonables Cuando hay toda una apuesta en escena Con pa' Pepe anda usted muy, pero muy, muy mal Como decimos nosotros los gabachos, muy piqui Muy piqui Yo que le canté a Pepe y... No, ni así pude O pa' Pepe, ey, ella le cantó Urge, ¿qué nos sintió usted por la urgencia? La urgencia de los 100 mil dólares, sí Vamos con el VIP, está Jimena Córdoba ahí, por favor ¿Qué quieres decir? Bueno, Alexandra, fíjate que hay muchas cosas con las que me identifico Primero con la canción, porque a mí también me urge el dinero No, ¿sabes qué? ¡Qué urgidera, Trenc, pues! ¡Qué dinero! ¡Ay, pero es que la canción está muy linda! Quien no quiere levantarse a besos todas las mañanas Por supuesto, todas las mujeres Pero no, aparte que la canción me encantó La interpretaste, para mi opinión, supremamente bien Tienes muy buena presencia, estás muy guapa Llenas el escenario Pero lo más lindo de todo es que eres una madre Una madre luchadora, como muchas que te están viendo en este momento Así que espero que te vaya muy bien, que ganes Y que puedas sacar ese angelito adelante Gracias Gracias, Jimena Muy bien Si usted quiere que Alexandra sea la gran ganadora Ella junto con su bebé Marca estos números que aparecen en pantalla O entreestrellatv.com Alexandra, mucha suerte Vaya con tus compañeros, por favor Ahora, le toca el turno al morro de Colombia Que le gusta cantar ranchero Y él solamente tiene 15 años, pero un bozarrón Él es Alejandro Millán Y lo veremos a regresar Alejandro Millán Alejandro Millán El consentido Yo soy colombiano y nací en la ciudad de Bogotá Y en mi país lo que más me gusta es la comida Mi platillo favorito es el ajiaco Es una sopa de gallina que a mi mamá le sabe espectacular Y el deporte que me gusta es el fútbol Y como mi papá es hincha del Santa Fe, pues ese también es mi equipo Me gustan todas las tradiciones de Colombia Pero yo desde que era niño escucho la música mexicana La música con mariachi Canto esta bonita música porque mi mamá era cantante de un mariachi en Colombia Y a la edad de 4 años me dieron la oportunidad de cantar con ese mariachi Por primera vez En un festival que hubo allá en Colombia Y cuando tenía 11 años, mi familia y yo decidimos irnos a vivir a México Y pues en México nos tocó cantar desde la calle Hasta pisar grandes escenarios Y hace 11 meses me fui a vivir a Las Vegas, Nevada Para buscar más oportunidades Y estando ahí me encontré con la oportunidad de mi vida Pero el haber dejado mi país creo que ha valido la pena Y espero que todos aquellos que saben lo que es dejar sus raíces Para venir a buscar un sueño me den su voto Para yo convertirme en el ganador de Tengo Talento, Mucho Talento Haciendo una de las canciones más llegadoras para nosotros los mexicanos El colombiano Alejandro Millán Y como México No hay dos Tengo el alma de bohemio y mexicano Vagabundo y trovador Para todos mi amistad llevo en la mano Soy así de corazón Vagabundas mis canciones por el mundo Van rodando como yo Y este orgullo y este orgullo que me nombre mexicano Como México no hay dos Es bonito California quien no duda Que la unión es lo mejor Sus naranjos y sus vinos hechos de uva Sus manzanas de color San Francisco, Jodi, Uri y sus artistas Casi fue nuestra nación Pero yo prefiero un trago de tequila Como México No hay dos Alejandro Millán Alejandro Millán Muchas gracias Muy bonito Bien bonito ¿Qué pasó, Don Cheto? ¿Qué hace, Don Cheto? Si no me salva mi... Es que ya vendimos la silla Pues es que ni se sienta Deme mi silla para acá No me simpatiza Yo me voy a parar con quien me dé la gana, ¿ok? He dicho Regrésame a mi silla Es que son mis niños Tengo toda la temporada Sí Tengo toda la temporada conviviendo con ellos Viéndolos crecer Hoy es un orgullo para mí que cante tan bonito Viejo Bombo No, pues qué gran sorpresa Qué gran sorpresa que se haya puesto de pie a Navarro, ¿verdad? Que ya como dirá a Don Cheto También te vas a hablar de mí No, no estoy burlando Nada más estoy diciendo un hecho Tú di lo que tú quieras de ti Amigo ¿Qué tú sientes? Pues yo me sentí Te veo como encabezando Así como una fiesta de 15 años, ¿no? No más que eso, por el momento Yo creo que cuando estabas más chavo Pues estabas más cute Y entonces pues Vicente estuvo ahí contigo en el escenario Todo esto porque hay una magia especial de la niñez Pero hay un proceso que tienes que vivir Que es que te cambie la voz Y yo no te veo triunfando hasta que no ocurra No, pues tal vez tienes razón Y bueno, pues vamos a seguir con esto Y pues a ver hasta dónde llegamos con el apoyo de todos ustedes Y bueno, pues muchísimas gracias por los buenos y malos comentarios Y bueno, pues aquí seguimos Y muchísimas gracias Sí, Don Cheto A mí me sigue impactando lo que haces, lo que has hecho Y lo que te falta por hacer Estoy seguro que también me impactará Este, eres un gran talento Es todo lo que puedo decir Echete un abrazo Don Cheto, ¿qué haces tu comentario así de futbolista con una entrevista? No, pues hicimos lo posible Y pues lamentablemente no cayó el gol Pepe Este, mira, no depende de mí Si gane él o no va a ganar los 100 mil dólares Pero de que estamos ante un muchacho 15 años Cantar como cantar Interpretar como interpreta Moverse y como se mueve Aprende Es una estrella mi camarada Muchas gracias No sé qué decirle A mí los mejores grandes no le viven No, pero es que el ser una estrella es otro nivel Más allá de no equivocarse O sea, yo pienso que falta que le cambie un poco la voz Y ya esté más maduro para que verdaderamente Pero en veces no cambia uno la voz A mí no me ha cambiado A ver si se me va la voz Ahorita todavía se le tiene cambio de voz A ver, se me va la voz A mí ahorita no se me ha ido Pero como estoy en un proceso de madurar yo todavía De madurar, de podrirse ya, más bien Amigo Alejandro, pues yo creo que es un proceso Hace falta que te estruje en el corazón Dijera Digo un papel No, que no sufra No, pues algún día vas a sufrir y vas a interpretar las canciones con más ímpetu y más ganas Y vas a vivir de una manera diferente Esta yo sé que no es de amor Pero es un decir, ¿no? Al tomar un tequila Pues vas a saber lo que es una buena peda Y vas a decir ¿Qué es de estos consejos tan horrorosos? ¿Qué es de eso? Habla la canción Que se abstemió toda su vida No, compadre ¿A qué quiere un borrachal? Evite los excesos y nadie le podrá decir vicioso nunca Dijo el general Álvaro Obregón No, muy bueno Evite los excesos Oye, la que está aquí es tu mamita Vamos a ver qué piensa de lo que nos da Señor, ¿a qué le puede decir a su hija? Bueno, pues que ya es un ganador aquí llegar a esta meta Nos sentimos muy agradecidos por todos por esta gran bienvenida a mi mamá Escuchas a tu mamá y se te ve la emoción Bueno, pues me siento muy contento porque pues todo lo que he logrado hasta ahora es gracias a mi mamá Pues desde que llegamos a México con muchos sacrificios Llegamos los dos dejando toda la familia en Colombia Hacer una mejor vida en México y pues ahora aquí Y bueno, pues muchísimas gracias sin más que decir Si usted quiere que Alejandro gane esta temporada Marque en este momento a los mismos que aparecen en pantalla O entre estrella tv.com Alejandro, pasa con tus compañeros Ahora llega el piscador de manzanas de Washington Que de hecho ya perdió su chamba Y lo único que le queda es triunfar hoy por su familia Él es Rigolín y lo veremos ¡A regresar! ¡Ganemos el final de Tengo Talento! ¡Mucho Talento! Rigoberto Zelaya, Rigolín Su nombre hambrístico, ¿cuál es? Rigolín 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 No, pero es que si me pusiera pedo fuera pedolín Vengo desde Pasco, Washington y ya estoy en la gran final Yo soy gente trabajadora, humilde y vivo del campo Desde hace seis años que llegamos con mi esposa a los Estados Unidos Trabajamos en la pizca de la manzana Gracias a sus palabras de apoyo y a mis ganas de triunfar Me animé a venir a Tengo Talento, Mucho Talento Porque le prometí a mi esposa que si ganaba con ese dinero Por fin podíamos traer a nuestras tres hijas de México Las quiero mucho, las amo Las extraño como no tienen idea Extrañamos un papito El amor de mi esposa y de mis hijas son todo para mí La gente debería votar por mí porque yo represento el sueño del pueblo Y me gustaría ganar para demostrarle que cualquier persona puede triunfar en la vida Y esta noche yo dejo el alma en el escenario Como es que te quiere y es tan grande El amor que te tiene Se quiere entregar en cuerpo, amor y alma Para conocer a quien tanto te ama Como dice Quiero ser el amor De tu alma el calor De tu cama y sentir tus caricias Ser de ti Para amarte Hasta la eternidad Quererte Y hacerte mucho, muy feliz En mi mayor anhelo Por siempre En mi mayor anhelo En mi mayor anhelo A que empezara diciéndole algo positivo a Rigolín Mi querido Rigolín Siéntete orgulloso de ser el peor de la final ¡Ay no! Pero eso no es positivo Mira, Rigolín está en el trabajo perfecto No le muevas de ahí Mira Estás en los árboles de manzana Tú cantas Los pájaros se van La fruta Limpia, la pican Esa canción no era para ti Y ahora te cuentas con un gato ahí llorando No, Rigolín Te dolieron las muelas de tanto grito que oí No, pues se respeta De verdad A lo mejor los nervios Esto es bien difícil para mí Yo no sé cómo comportarme en un escenario Y de verdad Tengo hasta la boca seca Y es bien difícil para mí Hay buenas noticias, Rigolín Si te pones tan nervioso estar en un escenario No te preocupes Es la última vez que vas a estar encima de uno Pero ya te quedaste sin chamba, ¿no? Pues sí, ya no tengo Cuando regrese, pues Bueno, pues eso es cosa mía, ¿verdad? Yo me quedé sin trabajo No tengo trabajo cuando regrese Por perseguir este sueño Y lo voy a seguir persiguiendo Por cantar Por cantarse en el trabajo Ya el mayordomo se enojó y dijo Ya Ay, Pepe Yo creo que por eso me dijo ¿Sabes qué? Ya no Ya me enfadaste de cantar, yo creo Ay, compa Rigolín, pues ¿Qué te digo, viejo? La vez pasada que cantaste la rola Sí me transmitiste No fue la noche No, pues muchísimas gracias Yo quiero ver qué opinan mis compañeros del Mabelujo Es un chiste muy malo de los míos Vamos con Juan Alberto Santos Que está peligroso él al micrófono Pésimo En todas sus presentaciones está el Bravo Mira, me da muchísima curiosidad El saber cómo es que con esa voz pudiste llegar a la final Una final llena de talentos En donde tú hiciste la verdad el peor papel Canta hermoso ¿Qué te pasa, mi amor? Pero no lo demostró en el escenario Aquí está para demostrarlo No para que cante bonito en su casa Él tiene que venir a cantar bonito en el escenario Es la verdad Y me da muchísima pena Porque sí he visto las eliminatorias anteriores Y has hecho mejores papeles Hoy lo único que brilló fue tu saco Muchísimas gracias por su comentario Ahorita te van a poner en tu lugar Mira, ahí está la esposa Grecia, te amo, mi amor Ay, yo también te amo, Don Cheto ¿Quieres decirle algo a mi compañero? Ay, pero no te pongas celoso, chino A su compañero No, pues de verdad se agradece el comentario Y sé que tiene razón No fue mi momento No fue mi canción a lo mejor Pero pues vine con todas las ganas Y pues no se pudo Todavía se puede Porque el público a veces comete muchas locuras en su casa Entonces podrían votar por ti Pero te tengo una recomendación Con esa voz Y ya que no tienes trabajo recolectando las manzanas Pide trabajo en un supermercado Para que te escuchen cantar los gusanos de la fruta Y se suiciden todos También tomaría 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 muy en cuenta Su comentario de ahí del viejón Pero como no lo conozco Pues no lo tengo en cuenta Pero mira, la verdad es que Lo que yo pienso No conozco mucho esta música Pero sí siento que te falta un poquito creértela, ¿no? No siento que puedas ganarte 100 mil dólares Porque estás compitiendo con personas que tienen muchísimo talento Yo pienso que sí tengo talento Pero usted dice que no sabe de música Entonces calladita Yo pienso que se vería más bonita Mira, 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 mira Vamos mejor con tu esposa Antes de que esto se ponga más serio Riolín Adelante, Gabriela Sergio, aquí estoy con la esposa y con la hermana esta noche Vamos a ponernos un poquito fríos ¿Qué dice la esposa? No, yo lo único que le digo yo Cosas positivas Échale Échale ganas Tú al estar aquí Tú ya eres un ganador Échale ganas Que aquí, acá No te acaba esto Gánate muy bonito Qué linda familia mi Riolín Y finalmente Quien decide Es usted en su casa Si quiere que Riolín Se lleve esos 100 mil dólares Marquen en este momento Los números que aparecen en su pantalla O entre a EstrellaTV.com y voten El aplauso para Riolín Pasa para aquel lado Le recordamos que los resultados De este gran final son Mañana a las 8-7 Centro con la actuación de Ana Bárbara Cantando con Cristian Nadal Y Josabela Tercer elemento Y Virlan García Y el último ganador Luis Salgado Que va a estrenar el video Que Tengo Talento Hizo para él Ahora Llega el que más revuelo Ha hecho en Instagram Le dicen el Juan Diego del Corrido Enrique Gordí Y lo veremos ¡Han regresado! ¿Habrá algún otro milagro hoy? Lo sabemos No se muevan de ahí Que ya se está preparando El compayazo Junior Y la niña del ukulele Ivy Delgado Ya venimos en la gran final De Tengo Talento ¡Mucho Talento! Enrique Ortiz Juan Dieguito Tengo 19 años Y vengo de un pueblito Que está muy chiquito Y no hay muchas oportunidades Y en la escuela Me metí a clases de coro Y de ahí seguí cantando Y bueno En la eliminatoria Me fue muy bien Nunca había hecho algo así Y es cuando Don Cheto me dio mi apoyo Juzgamos a la gente Y sin saber Ponte la gorra Es Cris de Tercer Elemento ¡Quítate la gorra! Es Juan Dieguito O sea ¡Cambian las cosas! Comenzamos desde abajo Batallando y batallando En cuarto de final Me fue muy bien Y creo que lo que me salvó Esta noche Fue la rosa de Guadalupe Acabamos de presenciar Un milagro ¡Miren la rosa blanca! Que yo me la de Juan Diego ¡Es un milagro! Que escolhe alguien diferente Lo que dicen en las calles Y en la semifinal Fue muy emocionante Pero todo cambió Cuando Pepe me puso fuera Y a mucha gente Cuando le ponen fuera Se dan por vencidos Conmigo fue todo lo contrario Me dio más ganas de cantar Y seguí cantando Mi mamá y mi papá Trabajan en el field Y es un trabajo muy pesado No quiero que trabajen ahí ya Y por eso es que Quiero que voten por mí Una vez más Para sacar a mis papás del field Para sacar a esta familia Adelante Y para lograr este sueño De ser un cantante profesional Un torrito voy a forjar De una botita flacosa Hoy me quiero amanecer Con plebitas pasarla bien Mary Jane nos va a acompañar Ya con esta voy a llamar La malilla está por llegar Otra vez ya quiero fumar El humo me suele viajar O tal vez me pone a trincar Hubas me voy a pegar La fiesta va a comenzar Aquí nadie es menos de otro más Trataremos a todos igual Trataremos a todos igual En la bola Donde todos se forgan Fuera Fuera Traigo nueva garito de guay No traigo un paso Prendelo más Porque pega igual En la regular Enrique Ortiz Con viejito Con viejo Peque Mira Una parada Y el otro Mira Peque ¿Qué estás Aplaudiendo Porque ya se acabó ¿O qué? No Porque mi niño Hace un gran esfuerzo Por estar aquí Les voy a aplaudir a todos Seriamente Estoy pensando Que mejor no hay que darle Los cien mil a nadie En esta temporada Y hacemos una de doscientos mil La próxima Ahora sí que Ni un milagro De la Virgen Morena Te salva Mi querido Juan Dieguito Ay Pepe Muy desabrido Como que podría hacerte Desabrido Ay ¿Qué fue eso? ¿Una rosa? ¿Del cielo? Ahí está el milagro Con papepe Que pedía Ay Del cielo Una hermosa mañana Del cielo Una hermosa mañana Ni haguenme el milagro Con papepe La Guadalupa En cámara lenta Cómo cayó Esa rosa En el cielo Parte aquí En los efectos especiales Ay Cayó desde lo alto Gracias señor Por estar viendo el programa Hay mucha presión Para los participantes Por favor Juan Dieguito Jari y Ofi Muy alegre Que aquí está el milagro Frente de mí El milagro está llegado Aquí está la final Eso es un gran milagro Ahí sí yo ya Me declaro creyente Definitivamente Voy a ser muy sincero Y me va a buchear el público De las tres veces Que te he visto Esta fue la más flojona Tengo que aceptarlo Sí creo que la pudo ser mejor Pero no me salió A lo que podía salir La honestidad Ahí se agrade Sí está bien Enrique Y pase lo que pase Esta noche Digo No sabemos cuál es el resultado Lo que va a decir la gente Pero ¿Seguirás con el apodo Del Juan Diego del Corrido O no? No creo que vayas A seguir con eso ¿No te gustó? Sí, sí me gustó Sí me gustó Pero para agarrar Algo original Mío Me lo dio ese Don Cheto Yo quiero algo original ¿A yo cuándo? Mira para empezar Llámalo a tu estilista Y demándalo Córrelo No, pero ridículo Ridículo Te ves mal Segunda Yo te voy a decir Como lo cantaste en tu canción Esta noche te fue bien mal Los cien mil no vas a ganar Ay ya Chino, ya Horrible ¿Para qué te invitamos Si nada más vienes a tirarme al lado? ¿Qué dices a eso? A lo menos yo tengo pelo Y usted no tiene ¡Ay! 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 Pero para tener ese peinado Prefiero no tener pelo ¡Ah! ¡Ay! Es cierto Enrique Tú tomas todas las críticas Que te están dando Como algo positivo Evidentemente Como tú puedes ver El chino te tiene mucha envidia Por ese pelazo Que te cargas Y aparte ¡Bien dice él! Por último Lo que importa Es que tú tienes algo Que le ha encantado a la gente Y en redes sociales Entonces tú aprovecha eso Porque tienes ángel Y eso es lo que importa Gracias Vamos con la familia Adelante Gabriela Aquí estoy con el papá Y la mamá Oiga Señora hermosa Oiga ¿Qué le va a decir Enrique esta noche? ¿No le fue tan bien? Pues para mí Cantó muy bonito Y para mí es él un ganador ¿Quiere que siga la música a su muchacho? Sí Porque canta muy bonito Oiga ¿Le gusta que le digan Juan Dieguito a su muchacho? Sí me gusta que le digan Juan Dieguito Entonces que se lo quede el apoyo Él es mi Juan Dieguito ¡Ay! ¡Ay! Es un milagro ¿Qué le dices a tu mamita? La quiero mucho Y muchas gracias por todo el apoyo que me echan usted y mi papá Los quiero mucho ¿Para qué quieren los sentidos? Igual Ya está hecho Si usted en casa cree que Juan Dieguito se merece ganar Marca en este momento los números que aparecen en pantalla O entreestrellatv.com Pasa por aquel lado Enrique ¿Quieres ser amable? Gracias a todos Y ahora le toca el turno al payasito más atrevido Aunque él no quiere estar aquí El papá lo trae a la fuerza Él es el compayaso junior Y lo veremos ¡A la regreso! El compayaso junior Aunque yo he llegado a la gran final De todos modos quiero ser doctor Yo desde un principio no quise venir Pero mi papá me trajo a fuerzas nada más para ganar los 100.000 dólares Déjala Parece que no escuchara ¡Corte! ¡Corte! ¡Por favor! ¿Qué quiere señor? ¿Qué quiere señor? Ya déjala Parece que no escuchara a la hija de su p*** ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ah! En cuartos de final Mi papá me siguió c***o el acto Mejor dedícate a contar chascarriños Tocando la batería ¿Vale? En la semifinal también me siguió c***o el acto Nada más porque está obsesionado con mamá bárbara Hijo de tu p***o ¡Que lo escriba hasta abajo! ¡Ya! ¡Cállate por favor! ¡Gracias hijo! Ahora que pase a la gran final A todos mis fans que votaron por mí Yo les prometí que yo me iba a quitar la máscara Para que ya no me esté fregando mi papá Si gano no me vale m***a ¿Ok? Porque yo de todos modos voy a ser doctor Así es de que el que viene ganando más de 100.000 p***os dólares Voy a ser yo ¿Cómo están? Como quedamos Son 100.000 dólares Ya estamos aquí Pórtate bien No la vayas a c***o El único que la riega es usted Ahí se los encargo Gracias Oiga, usted aquí no queremos velo Ya sabe Señor, no queremos velo Deje que su muchacho haga sus cosas Y usted sacbótese, záfese de pie Habíamos quedado en eso pero no tiene palabra Me voy a ir a donde pertenezco Al área VIP Usted no tiene palabra de honor Hola mi amorcito, ¿cómo estás cosita linda? Bien, ¿y tú mamá bárbara? Oh, qué mamá bárbara Ya, síguele con eso Ahí están mis hijos de adeveras, ¿eh? ¿Cómo estás, hermano? Ah, qué lache Qué chistosito, mi vida Ya dejémonos de payasadas ¿Qué vas a hacer hoy, mi amor? Un acto de magia Eso, me gustó mucho La vez pasada Un payasito que viniste con la mágica Vieras qué perronas tuvo Muy padre Ok, mi amor Pues entonces Bienvenido Buenas noches Y te voy a hacer la pregunta oficial ¿Tienes talento, mi compayasito? Mucho talento Qué bueno ¡Gracias! 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 Antes de que terminaras Iba a decir Ese es mi hijo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias Ahora para este acto Voy a necesitar la ayuda de un asistente ¿Quieres que te ayude, mi amor? La verdad Como es la gran final Quisiera tener un último momento con mi papá ¡Ay, mi amor! ¡Qué miedo! No puedo decir No, no Van a pensar que está arreglado esto No, no No se puede Ya va, ya va Ándale, ándale ¿Sí? ¿Se vale? No sé Hay que preguntar a la producción ¿Qué se vale? ¿Qué se vale? ¿Qué vas a hacer? ¿Me estás conmoviendo, hijo? Usted no se conmueve con nada Yo me renegué cuando tu madre dijo que soy embarazada ¡Niño! Y ahora, este momento me hace sentir orgulloso de que te haya reventado el condón ¡Gracias, hijo! Gracias ¿Qué vamos a hacer? Lo que yo necesito que hagas es que te metas adentro ¿Que me meta adentro o qué? De aquí De la mesa Ah, chingada ¿Me vas a desaparecer? Bueno, ¿qué? No Ok, nada más porque... Ahorita... Me van a prender fuego para que se... Nada más porque son 100 mil dólares Ahorita vas a ver Hijo de eso ¿Puede evitar decir las groserías, por favor, compa? Ya soy mucha familia Pues es que también se siente feo, ahora entiendo cuando me gritan Por ahí no, hijo de tu chingada Hasta adentro, hasta adentro Hasta adentro, por favor Wow ¿Qué va a hacer este? Quítenle el micrófono, por el amor de Dios Tengo miedo Necesito Que mi asistente me traiga el cuchillo ¿Qué, qué? ¿Qué? No, nada, nada, nada No, no, nada, nada ¿Cómo vieron? A ver, espérate ¿Estás loco o qué? Son 100 mil dólares Nomás porque te quiero, hijo de... ¡Ay, ya! Quítanle el micrófono Con cuidado, con payasito, mi vida Voy a... No le vayas a fallar Vas a pasar el cuchillo por la cabeza de mi papá No, ni madre Ya déjale su truco Ya déjese, ya haga su acto No, mejor que pasen a Bárbara y yo la atravieso Tú, métete, por favor Venga Ya, mis dólares Ya cállese Ya lo que debe sonar que se me corre Y agarra el cuchillo No te preocupes, mamá Bárbara Ya lo tengo muy amaistrado Ok, venga, mi vida Con cuidado, no mal Saca la cabeza, papá Ay, ¿qué va a hacer esto? Bueno Ay, ay, ay ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¿Qué? Pasa a tu madre Espérate, espérate, espérate ¡Maldita! ¡Maldita! Mil dólares Y aparte de eso es el corazón de mamá Bárbara ¡Oh, mamá! ¿Qué pasó? ¡Me estaba el cuchillo! ¿Ya? ¿Qué pasó? ¡No te muevas! No me estoy moviendo ¿Qué pasó? ¡Pues me picó! ¡Un accidente! Métete, por favor. Joder, la chica. ¿Con más? ¿Por qué? ¿Con más? ¿Por qué? ¿Está bien? ¡Dólares, hijo de la chica! Está lleno de sangre. Ahí estoy. Bueno, saca la cabeza. Con cuidado. Con cuidado. ¡Ay, ay, 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 niño! Ahí les va. Ay, tiene muy mal ejemplo este niño. ¡No! ¿Ya? ¿Qué? ¡Ya! Ahí está. ¿Qué? ¡Tarán! ¡Qué chistoso! ¡Ah! ¡Tarán! ¡Tarán! No, no, no. Ya se acabó el truco. ¡Tarán! ¡Soy payaso, no, pendejo! ¡Gracias! ¡Gracias! Total payasote. ¡Con payasote! ¡Con payaso, junior! Ah, no, no. Si tú no lo quieres, yo sí me lo llevo. No, momento, momento. ¡No, papá! ¡Espérate, espérate! Ya cambió. Oh, mija, si quieres uno, nomás dime. Dios de mi vida. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Qué traes tú? ¿Dónde vas? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La pura cabecita Inútil ¡Ay! ¡Anda simpatía! ¡Opuyacito! Se iba a quitar la máscara Todavía sigue en pie esa propuesta Se arrepintió No, ya, ya, no, no, no No se va a quitar la máscara No le están preguntando A ver, a ver, a ver A ver, yo prometí Que me quitaré la máscara Sí, mi vida ¿Quieren que me la quite? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, los más! ¡No! ¡No! ¡Ay, los más! Venga, mi niño ¡Ay, ay, ay, qué chulado! ¡No! ¡Ay, qué paga! ¡Anda voten por mí si quieren! ¡Ya no me voy a quitar! ¡No, no, no! ¡Ven, ven! ¡Eh, eh, Junior! ¡No te vayas! ¡No, ya te falta poner la cara de pendejo Como los otros participantes! ¡Estás grosero! ¡Pelado! Espérate, ¿cómo es que no se puede ir así nada más? Ahorita que ya estaba yo arreglando las cosas con Ana Bárbara ¡Ay, ya yo no he arreglado nada! ¡Cómo no! ¡Ya está! ¡Grabamos un video ella y yo! ¡Una vez! Te vivo bajito Te necesito Y la verdad Seguimos enamorados Me quedas callada Te grito en la cara ¿Cómo pudiste Dejarme en la nada? ¡Ana! 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 ¿Qué es eso? El original El... ¡No, espérate! ¡No, espérate! ¡No! ¡No, espérate! ¡No, espérate! ¡No, espérate! ¡No, espérate! ¡Con payaso! Están ahí mis hijos ¡Cálmate! Te quiero besar a ti, no a ellos Por eso, espérate ¡Hijos! ¡Hijos míos! ¡Hijos míos! ¡Hermosas bendiciones! ¡Huyo, daddy! ¡Huyo, daddy! Ya, a ellos no les simpatiza Mira, te voy a dar la mano Porque ese video La verdad, te lo agradezco Pero no eres tú El original es Cristian Nodal Con la pelita Disculpe usted ¿Puedo dar un beso en la mano? ¿Qué hago, muchachos? Se recomienda Sí, mira Sí, mira Sí, mira Estoy temblando Soy francés Y doy besos de lengüita ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Oten por mi hijo! Si usted quiere que el compayacito Sea el gran ganador Marca los números que aparecen en pantalla O en 3estrellaTV.com Bien, la próxima participante Es una pequeñita de 14 años Y aunque no esté mucho a hablar Siempre nos emociona Con su voz y con su julele Ella es Ivy Delgado Y la veremos ¡A regresa! Con mucho talento Ivy Delgado La niña tímida Hoy mañana siempre hasta el fin Desde que tenía 6 años Yo le decía a mi abuelito Que yo quería estar aquí Y desde entonces me ha preparado Cuando cantaba unas veces en la escuela Muchos niños me decían Que cantaba muy feo Y que no querían oírme cantar Y eso me hizo un poco tímida Tengo talento Mucho talento Me ha ayudado mucho Los niños en la escuela me hablan Ya no estoy tan tímida Y me la paso muy bien Y ya estoy en el final Y este es mi sueño Desde muy chiquita Y estoy muy feliz Y ni puedo hablar Y esto se lo debo a mi abuelito Y espero que me den sus votos Para convertirme en la ganadora En tengo talento Mucho talento Primero que nada Le quiero decir al compañazo Compañazo Su hijo ya participó Así que si es tan amable Usted ya Ya se puede retirar Ok, bueno ¡Fuera! 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 Si me lo permiten Quiero contestarle Respetuosamente al público Cállense A mí me va a la mierda Ustedes también A ti me quedo Ok, está bien Si quiere quedarse ahí Está bien Nada más No me vaya a interrumpir A Ivy, ¿ok? No, se preocupe A todos ustedes Yo les digo Que es una niña Que no habla mucho Pero los va a enamorar Con su voz Ella es Ivy Delgado Tú me hiciste sentir Que no me valía Y mis lágrimas Cayeron a tus pies Me miraban el espejo Y no me hallaba Y era solo lo que tú Querías ver Y me surté el café Yo me vestí de reina Me puse la torna 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 Te escuché gritarme Pero tus cadernas Ya no puse para mí Y vine en la noche Ya no era Oscura era de De lente y vueltas Y todos me miran Me miran Me miran Porque sí, que sí Me miran Porque todos me miran Y todos me miran Me miran Me miran Porque hago lo que tú Porque tú quieres que te gustar Y todos me miran Me miran Me miran A todos con envidia Pero al final Pero al final Pero al final Todos me miran ¡Ay, mi chiquita! ¡Ay, mi chiquita! Bueno, es que es una bebé Es la más chiquita La temporada, ¿verdad? Da un besito Ana Bárbara Entre el compañecito Y ahí se va a agrandar Mucho la familia Usted mejor me opine Ahí tenemos a uno Que se le va la boca Además Allá en el... ¿Cómo la viste, mi querido Pepe? Bien, bien Lo que te esperaba Normal Nada Fuera de lo que había hecho Que a lo mejor en diez años Puede volver Y ganarse los cien mil dólares ¿Hizo la canción suya? Es ok Yo puedo mejorar Yo sí voy a mejorar Esa es la que tú, Ivy ¡Ay, es que es tan linda Ivy! Es tan tierna Una niña tan transparente ¿Y cómo te sientes Todo el maquillaje Que traes puesto? Me siento como Gloria Trevi ¡Ah! Gracias, gracias Pues si sigues por donde vas Vas a llegar a ese nivel de Gloria Trevi Gracias, gracias Ivy, yo solamente te quiero felicitar Porque no sé si en casa se escuchó Probablemente sí Hubo un fuego artificial ahí Que hizo muchísimo ruido Que dio hasta incluso un tono Y tú no te paraste Seguiste cantando Y lo hiciste muy bien ¡Felicidades! Gracias ¡Gracias! Zahid Adelante, por favor Me parece que estás maravillosa Ivy Me parece que esa es la actitud De una ganadora Y yo creo que tú Puedes llevarte los 100 mil dólares Esta ocasión Se podría llevar los 100 mil dólares Se lo roba a mi hijo Porque el que va a ganar es mi hijo Usted se calla ¿Tú crees que ella le puede ganar al compayacito Junior? Por favor El compayacito lo único que tiene que hacer Es darse en adopción Porque este señor Ya no puede ser su papá Oh, hell no Es mi mina de oro ¡Shh! ¡Mamá! 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 Mejor vamos con la mamá Que está ahí con Gabriela Con la familia Adelante Es la primera vez que viene el señor Ya al final Apoyar a su princesa ¿Qué le va a decir? Mija, estoy bien orgullosa de ti No importa Yo sé cuánto trabajaste para esto No puedo estar más orgulloso De lo que estoy de ti ¡Guau! ¿Qué significa Para ti ver a tu papá ahí? Estoy muy contenta Y los quiero mucho Todas Toda mi familia Y sin los que no están Todavía los quiero mucho Mucho, mucho ¡Qué bueno que sacó el cabello de la mamá! ¡Papá, papelón! Ya, compañero Ya, por favor Mejor Si usted quiere que Ivy gane esta temporada Vote por ella En los números que aparecen ahí en su pantalla O metas a EstrellaTV.com ¡Y voten! Vamos a despedirla Ivy pasa por allá con tus compañeros Por favor Las próximas participantes son hermanas Son solteras Toda su vida lo han sido Las dos son enfermeras Y andan para todos lados juntas ¡Ellas son las hermanas Michoacanas! ¡Y las tres son las hermanas! ¡A regresar! No se mueva de ahí Porque ya está casi listo Juan Salazar Los hermanos María Abril Cisneros Fuego alterado Cristina Buñiz Y el panadero Charro Rafael Acuña ¡Ya venimos a la gran final de Tengo Talento! ¡Mucho talento! ¡Tengo talento! María Elena y Gloria Rodríguez ¡Las Michoacanas! Desde niñas siempre hemos convivido juntas Para todo hemos estado juntas En la eliminatoria les presentamos el dueto Y a todos les encantó Querer como estoy queriendo Llorar como estoy llorando Morir Las canciones que nosotros cantamos Pues son alegres Y son 100% mexicanas Voy a rendir homenaje A la canción mexicana Nuestro estilo es especial Es único El simple hecho de estar paradas ahí en el escenario Es un triunfo para nosotros Aunque no nos llevemos el premio ¿Cómo que no nos lo vamos a llevar? Claro que nos lo vamos a llevar Y pueblos que voy a pasar Y a ti que te gusta tanto hablar ¿Qué sientes de haber llegado a la gran final? Mucha emoción porque me voy a ganar los billetitos ¿Les queda poco tiempo para gastárselos? ¡Este! ¡Ya! Yo me siento como de 20 Yo creo que me siento más joven que él Mientras que Dios nos dé vida Vamos a seguir adelante Y nadie ni nada nos podrá detener ¡Exacto, muchachos! ¡Qué bueno! La verdad Me alegra mucho Me alegra mucho que han llegado Este... A la final Claro, pues con el talentazo que tienen ¿Cómo están las hermanas michoacanes? ¿Perdón? ¿Cómo están? ¡Bien! Feliz y contentos de estar aquí ¿De veras? Veo que no escuchen ya nada Bienvenido ¡Que ya no oí nada! Ya no oigo nada de lo que dice el... ¡Ah! De lo que dice Pepe ¿Y creen que se pueden llevar los 100 mil dólares? ¡Pepe! ¡Claro! ¡No, que no me oían! ¡Eso sí nos conviene! ¡Ah! ¡Mañoso! Oigan lo que quieren Eso sí lo oímos Yo quiero pedirle a la producción, por favor Que no vayan a aventar un cohete Como el que aventaron ahorita con las niñas Chifladores Por favor, las señoras pueden tirar la pata aquí en medio del escenario Y sería algo que cargarían en su conciencia Puéstenle a Pepe Garza lo mejor que saben ustedes hacer ¿Tienen talento? ¡Claro que sí, mucho talento! ¡Venga! Por ahí dicen que yo soy La joven manco enamora Porque muchos hombres lloran Pero es inocente en el amor Pero es inocente en el amor También dicen que yo soy Si sus miradas fueran cuñales Me matarían solo al mirar Si sus palabras fueran fatales Me matarían solo al hablar ¡Los hermanos de Michoacana! ¡Los hermanos de Michoacana! ¡Los hermanos de Michoacana! ¡Miren nada más lo que han logrado en la gran final! ¿Cómo se siente con eso? ¡Muy, mucha emoción! ¡Mucha emoción! ¡Muy orgulloso! ¡Hasta el compayazo! ¡Te puso de pie! ¡Miren! ¡Felicidades, muchachas! Yo sé que ya a su edad Pues el tiempo es muy valioso Y venir a desperdiciar aquí con nosotros Se agradece Lo único que salió sobrando Fue el güey de allá atrás ¡Gracias! Ya, 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 quítene ¡Fuera! 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 Me ha jalado esto pepe A mí la verdad me molesta Que todo el mundo ha hablado de pie Como si las señoras ya nunca más Fueran a volver a cantar en su vida Como si fuera a su último deseo No, de ninguna manera ¿Qué te pareció? Pues... Mira, por momentos bien Aunque hay que ser Eh... Honestos La pista tiene una voz por ahí Que les ayudó ¡Ay! En todo te fío Y... Eh... Por otro lado tuvieron un momento En el que... Pues se fueron por otro lado No hubo una buena armonía O se desafinaron Se descuadraron al final ¡Pepe! ¡Pepe! Entonces yo siento que... Aunque ha estado muy mal esta final La han regado mucho No sé si sean ustedes los que se vayan a ganar los 100 mil dólares ¿Verdad? A lo mejor ganan porque todo estaba muy malo ¡Ya! Si no lo escuchan bien ¿No? Estás peor que con payaso Tú de grosero hoy Oiga, yo tengo un consejo para ellas Lo único que siento que les falta a ustedes Es una... Una individualidad Dentro de lo que es el dueto O sea que ustedes no nomás estén así Esperando Que cada una tenga cierta personalidad Y que con ciertas miradas o movimientos Ya sepan a qué hora se entra Y no tendrán que estar así ¡Oh, na, na, na! ¡Na, na, 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 na! ¡No! Que cada quien tenga su personalidad Y entrar en la pista Entrar en la canción ¡Estoy malo! ¡Estoy bien! Está mal Perdón Pues ¿Qué opina de lo que yo opiné? Pues van a decir que estoy loco Pero a mí es el acto que más me ha gustado de la noche ¡Guau! ¡Estás loco! A mí también Me ha gustado mucho ¿Cómo se siente usted? Es un poquito así como... Por así que tristes ¿Por qué? ¡No! ¿Qué es el acto que más me ha gustado de la noche? Sí, que sí le gustas por todos los consejos que nos han dado ¿Por qué estás triste entonces? ¿Por qué te sientes? ¿A Dios le gustó? ¿A la barba le gustó? A mí está bien Estamos felices Estamos contentos Ya lo entendí Dice ya que tristes Ya triunfamos Aunque no ganemos Ya triunfamos A ver Elizabeth Stein Yo la vi Me encantó Tienen una voz privilegiada Y aquí van a salir hasta con novio Aquí este señor y Don Cheto se estaban mandando mensajes Para invitarlas a salir ahorita en la noche ¿Sí o no? Ay, gracias Obviamente sugiero que no se salgan del género Hay mucha música regional mexicana ¿Les gusta José Alfredo Jiménez? Ah, claro Sí, me lo saludan ahora que lo vean Por favor Gracias, gracias compayazo Si usted quiere que las hermanas michoacanas sean las grandes ganadoras de esta temporada Marquen estos números que aparecen en pantalla O en treestrella tv.com Vamos a despedirlos como se merece Muchas gracias hermanos Pase por aquel lado si son tan amables Ahora llegan los hermanos de Washington Son tres hermanos y un adoptado Ellos son los hermanos María Como ya es costumbre me refiero manejando 20 horas desde Pasco Washington hasta Los Ángeles Para traer el grupo hasta aquí A la gran final Más de tres millones y medio de personas nos conocen en YouTube Porque nos metimos a cantar a la Walmart sin permiso La gente nos decía que si ya estábamos listos para triunfar Lo viniéramos a demostrar frente al jurado de Tengo Talento, Mucho Talento Y eso fue lo que hicimos Esa noche andábamos bien adoloridos por la manejada Pero se nos quitó con el comentario Panchino de Joss ¿No tienen esa rola grabada? Sí la tenemos grabada Regálame un disco por favor Claro que sí ya que lo terminamos en eso andamos Que soy alguien diferente a lo que dicen en las calles Para cuartos de final regresamos otra vez manejando A mí me gusta mucho como canta el compa Tiene una voz que se me hace muy buen timbre Muchas gracias Para la semifinal los amigos, los fans y la familia Ya estaban bien metidos en la competencia Andaban al 100 Hasta ahorita estamos cumpliendo la misión No hemos recibido ni un solo mal comentario de los jueces Y estamos a un pasito de los 100 mil Y porque juntos triunfaremos Hombre con mucha perseverancia siempre latino Se raja con un carácter muy noble Como amigo siempre da la mano Buen amigo y ser humano siempre con buenas acciones A veces en una silbera La jame de jamar queda dependiendo del terreno Pa' empiezarse no la piensa nada Los mareatas andan tocando a veces que a los cierren En el año del 87 Ya los ángeles me vieron de la luz por vez primera No tuve lección Solo era un niño que no conoce a sus padres Mis abuelos para la escuela Hubo quienes me dieron la espalda Cuando más necesitaba por distintas situaciones Tuve que vivir de casa en casa De malandro me estachaban Me juzgaron los señores Los hermanos María Felicidades a la Bárbara Yo estoy feliz A mi se me ha hecho una noche bien bonita Redonda con sus errorcitos chiquitos Pero ustedes no Ustedes muy bien Bueno En algún momento tendría que estar de acuerdo con Ana Bárbara Y ese momento es ahorita Me pareció muy bueno Muchas gracias Venían por ese comentario Claro que si Buen corrido Buen estilo Felicidades Muchas gracias Este es el primer comentario bueno De Pepe Garza ¿Qué se siente? Muy contento En toda la noche Estoy muy contento la verdad Esperaba este buen comentario de él Muchas gracias Don Pepe Es un honor estar aquí Ahora Malas noticias eh Porque yo al que le doy buen comentario en la final no gana Pero como quiera Le subes el avión y luego así A ver Don Cheto Hasta prefiero acompañar soy yo Me gustó mucho Me gustó mucho lo que hicieron los hermanos María Que bonita segunda sasi viejón Las voces a mi se me hace que ya están pa Pa lo chido O sea tienen un estilo Juntos Es como esas veces que a lo mejor sola la voz tuya viejo Con todo respeto O la voz tuya viejo No sonaría tan fregón como suenan acopladas Pero por eso son tu grupo Y felicidades Muchísimas gracias No se te quita la sonrisa de todos tus comentarios Buen amor Ahora La neta La neta La melodía de ese corrido ya existe La neta Pero todo Es una de Es una de Noel Torres Que decía El respeto es el respeto Pero 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 todo lo demás Esta bien La Guanaba La Guanaba Pero todo lo demás viejo neta Es buscarla Explorarla Encontrar la canción adecuada Pero las voces Como les digo Ya están pa pegar Ya están pa sonar en la radio Felicidades Muchísimas gracias Vamos con la familia, están ahí con Gabriela a ver qué opinan de todo esto No, bueno, les fue muy bien a los hermanos, ¿cierto? ¿Qué le iba a decir? Bueno, yo esperaba esto, que toda la gente le hubiera gustado Todavía sí, como están tocando Y sigan adelante, mi hijo, ustedes para mí ya ganaron Ya ganaron con estar aquí Con esta bonita jueces y esta bonita gente que está aquí presente Gracias a un angelito que tenemos en el cielo Que es mi esposo, y yo sé que él de allá los está mirando Él está muy contento y muy feliz porque han llegado hasta aquí Quiero darle las gracias a cada uno que ha hecho posible Pero primeramente a Dios Y primeramente a todas las personas que han votado Y a los jueces también Dios les bendiga, muchas gracias Muchas gracias Se valió la pena la amanezada, ¿no? Gran noche para ustedes, solo les falta el voto de la gente Si usted cree que los hermanos María son los ganadores Marque en este momento a los números que aparecen en pantalla O en treestrellaTV.com Pase por allá, vamos a despedirnos Les recordamos que los resultados de esta gran final son Juan Salazar, el potro enamorado Tengo 27 años y vengo de San Luis Potosí Tengo aproximadamente 10 años que comencé con toda esta aventura de la música Pero desafortunadamente pasan cosas en la vida a veces que te detienen, te frenan Una de las cosas que definitivamente me marcó fue cuando falleció mi madre Y un tiempo después de eso, yo platiqué con mi hermana Yo ya estuve, ya esto para mí ya, creo que ya fue Y ella fue la que me dijo, está lo del casting, de tengo talento, mucho talento Cuando vine al casting, yo, 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 esto ya era para mí el último tirón Te juro que nadie más Qué bueno que de alguna manera este programa te hizo volver a creer en ti, en tu arte, en tu potencial Estoy atrapado, no tengo salida Cuando vi el fuera, que me sacó el señor Pepe Garza, me destanteó un poquito Pero, pues ahora sí, me preparé bien para la final Yo sería el más feliz de que la gente votara por mí en esta temporada Y que nos llevara a ganar la gran final de Tengo talento, mucho talento Porque no solamente soy yo En esto estoy con mi hermana, estoy con mi madre que nos apoya desde el cielo Y a ellos son a los que les dejo por No soy sin nada que le dé nervios Bueno, no lo sé porque por ahí anda una bailarina muy sexy que a lo mejor le da más nervios que el pitón Yo no creo, él viene con todo, él es Juan Salazar El potro enamorado No creas que porque ahora te vas Pienses que voy a llorar Porque vas a abandonarme Te equivocas, yo me puedo enamorar Quererme porque antes Sabes que te di mi amor y mi ser No supiste agradecer Que te quise más que nadie Lo siento porque si alguien te hace llorar Yo no soy el responsable Y ahora márchate No te detendré Que en tu viaje Te vaya muy bien Fuiste mía Solo mía Pero ahora quieres irte Márchate Si lo nuestro olvidaste Muchas gracias Muchas gracias Juan Salazar ¡Mira! ¡Esta es mi paisano de Río Verde! ¡Muy bien! ¡Mi paisana de pie! ¡Mi vida! ¿Estás emocionado? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No, a mí me gustó bastante No es fácil lo que acabas de hacer Es una canción Pues que estamos acostumbrados a escucharlo Con un grande Que es Julián Álvarez Y la verdad Creo que la lograste bastante bien ¡Felicidades! ¡Muy bien! 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 A mi madre Que desde el cielo nos bendice Y a toda la gente que me sigue Que me apoya ahí en las redes sociales Que me está mostrando su apoyo Ando muy muy como movido ahorita En este momento la verdad De hecho yo te vi antes de empezar Y estabas ya a punto de llorar ¿Por qué? ¿Qué pasó? Miren Aquí adentro de mi tejana Traigo una imagen de un San Juditas Que me regaló una persona muy especial Que es un señor Que yo lo quiero como un padre Y que de sorpresa Yo no sabía que estaba aquí Pero ahí está sentado el señor ¡Ay! ¡Se nota! ¡Ve a besarlo! ¡Ay! ¡Ay, mi mía! Es que la apoyo Es como esto ¡Ay! ¡La cañera! ¡Wow! Ya supo todo mi tiempo Exacto Ya lo sacó Ya ¡Bravo! No llores, Don Cheto ¡Qué bonito momento! Vente para acá ¿Cómo ves esto, Don Cheto? ¿Qué le parece? ¿Usted también se emocionó? Hasta las lágrimas Lo estuvimos viendo Yo me conmoví mucho con este Potro Me conmovió mucho Esta escena De abrazar a tu amigo Este... Uno de mis sueños Siempre ha sido Que un día que yo Esté en un programa De talento Donde yo participe Y correr a abrazar A mis compas Pepi ¿Por qué te fijaste ahí? ¿Por qué te casó a ti? Tendrános en un abrazo Con papel ¡Abrazo! 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 Es que Don Cheto no está participando Sí, sí Potro De ti solo tengo que decir una cosa Primero vienes Te reivindicas de la semifinal Lo cual te felicito Pero... Muchísimas gracias Me quedo con mi comentario Desde que te vi Eres un artista Y qué bueno que regresas ¡Abrazo! ¿Qué te dijo tu tío? Que mi madre fue la que lo trajo Que hambre Que mi madre Y pues... Se sabe lo que se siente No poder ir de repente A ver a la familia Y no sabe Por eso estoy así Y se lo agradezco muchísimo Por haber venido ¿Esa no era tu mamá? Él es primo de mi mamá Él es primo de mi mamá Pero sí Ya nos hizo nada Que más no recuerda La familia La calidez humana Que es por lo que está Se mueve el mundo El amor Y yo realmente Pues no porque seas de Río Verde Sino por toda tu historia Menos y poquito ¿Por qué? No, no, te lo juro Es que realmente Como dice Don Cheto Nos conmueve Que haya amor Porque... ¡Ah! ¡Es un pendejo! ¡Son payaso! ¡Es bruto ese! ¡Ya! ¿Por qué me la haces llorar? ¡No, espérate! ¡No, espérate! ¡Cuidado, por favor! Pasa a sentarse allá Por favor, mamá Estamos... Oiga, ya ¿Por qué no lo detiene seguridad? Si traigo, si traigo Con qué detenerlo No se preocupe ¡Pásale, mi Juan! Ya, ya Juan, yo quiero saber ¿Qué palabras tiene para ti tu tío? Que está ahí con Gabriela Adelante ¿Qué le diría a su mamá Si estuviera aquí presentando? Pues que está muy orgullosa de él Había muchas cosas que se dieron En su momento Y ya llegábamos y no llegábamos Pero mira, allá está arriba Y me dijo Vete para que lo cuides Aquí estamos, mi hijo Al cien contigo Y sabemos que traes mucho todavía para él Muchísimas gracias No tengo la... La verdad no tengo palabras No me pasan muchas cosas por la mente Más que agradecerle a usted Por haber estado... Por estar aquí Este... Agradecerle a mi hermana Por haberme hecho venir aquí Agradecerle a ustedes Por regalarme su tiempo aquí Y a toda la gente que me sigue Que toda la gente que me apoya Toda la gente que me ha mostrado su amor En este... En este tiempo que llevamos aquí en el programa De corazón Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias Estamos juntos en esto Lo único que te hace falta Después de este momento tan bonito para ti Es que la gente Vote por ti Si cree que tú eres el gran ganador de esta temporada Así es Así que métase ahorita a EstrellaTV.com O marque estos números que aparecen en pantalla Este aplauso es para ti Pasa con tus compañeros Pásale por allá Y ahora llega la pequeña gran voz de Las Vegas, Nevada Con tan solo 13 añitos Aunque ella no lo parezca Ella es Abril Cisnero Y la verdad no es Regresar y después de eso Llegan los monros del juego alterado Cristina Muñiz Y Rafael Acuya no se mueve de ahí Abril Cisneros La tierna Tengo 13 años y vengo desde Las Vegas, Nevada Canto desde que tenía 7 años La primera vez lo hice en una quinceñera Mis papás están separados Pero me gusta pasar más tiempo con mi papá Porque desde que le dije que yo quería ser cantante Él me apoyó Y me enseñó a tocar la guitarra y a cantar Mi papá trabaja en un rancho cuidando caballos Saliendo de la escuela voy a su trabajo A veces le he ido para que termine más rápido Y nos pongamos a ensayar Junto con mi papá siempre habíamos visto Tengo talento, mucho talento Yo quería estar cantando ahí Y solo estaba esperando a que cumpliera 13 años Para poder participar Y el semifinal lo que me comentó Joss Favela no lo voy a olvidar Quisiera gritar y ten en la cara Tengo otra Puede ser de esas estrellas femeninas de la música regional Muchas gracias Estoy viviendo lo más bonito de mi vida Y esto es gracias a mi papá Ahora quiero que la gente vote por mí Porque quiero vivir cantando Y lograr mi sueño Que no es solo mío También es de mi papá Me duele Que no te importa si se muere Este corazón Que a pesar de todo Todavía te ama Me están sobrando los motivos para irme Y lo que más me da coraje es tu postura Y si no cambias desde ahorita te lo abierto Voy a empezar a ser igual que tú conmigo Y no te encanta mi rencor Y ni mucho menos Es simplemente dar lo mismo que recibo Haces mucho más difícil Lo que tiene arreglo Hoy sí quiero servir duros Y hoy me enteré Abril Logrando lo que nadie ha logrado en esta gran final Poner a los cuatro A los cuatro jueces de pie Abril sin menos Dile nomás Qué noche Estoy muy feliz, muy emocionada No me esperaba esto Pero gracias a Dios lo logré Creo que el estar de pie ya habla de que nos gustó Muchísimo tu acto De corazón Ojalá que tú ganes De verdad Muchas gracias Abril ¿Qué cosas eres capaz de hacer a tus 13 años? No sé qué decir, Abril Bienvenida a la gran fina Muchas gracias Muchísimas gracias Creo que tu edad es algo que obviamente hay que destacar Y hay que volver a repetir y volver a repetir Porque 13 años es realmente increíble lo que haces con tu voz Felicidades Sigue por ese camino No sé qué más decirte Felicidades Ya con esa personalidad estás lista ¿No? Aunque tenga 13 años ya para las grandes ligas Ahora Para ganar No que importe En realidad no importa Nadie le importa en el mundo Pero lo único que nos separó fue el chino Y quisiera preguntarle yo por qué Por flojo No, pues la verdad Mira, estás muy bonita Pero a lo mejor dedícate al modelaje Porque O no sé La canción muy mala Nunca la alcanzaste Parecía que te estaban pisando Y Nunca alcanzó la canción Nunca alcanzó el tono Y no me digan eso Una vez Pero si sabes No, estás loco Uno no es ninguno, mija Uno no es ninguno Muchas gracias Somos como los aviones Necesitemos aire en contra para volar Eso es Muy bonita La verdad no pega Pero incomoda No, no, no Cállelo ya por favor Ya, quítale el micrófono Yo quiero saber Qué piensa tu papá Que está ahí con Gaby Orgullosísimo Señor Los cuatro jueces Se pusieron de pie Estaba de verdad Usted Por desmayarse usted Sí, la verdad Estoy sorprendido De todo lo que ha logrado mi hija Pues un agradecimiento A toda la gente A los jueces Y toda la gente Que tiene buen corazón El chino que es Ch***s Abre Eso Eso ¿Te crees? La verdad no se pelee Señor No vale la pena No vale la pena Señor Señor no se enoje Por una persona Que no vale la pena Como este ¿Quieres que te doy Unas clases de música? No vale la pena Señor Yo vine a ser jurado No a ponerme Al tú por tú con nadie A ese nivel No señor No cantó Y no sirvió Gracias Lo más importante Es que los jueces Se pusieron de pie Así es No se enoje amigo Su hija hizo Una actuación espectacular Muchas gracias a todos El chino Se va a China Y no me agarre por favor A Gaby Mira Cuando se meten Con nuestros hijos Camarada No llore Que no venga a participar Entonces pues Cuando se meten Con nuestros hijos Tú tienes hijas Bien acriticado Tienes hijas Señor Ella que participa No tiene hijas Señor ya no le hagan Por favor Ya Está como nerviosa Opinó sobre el acto Pero no permitimos Que nadie ofenda a nadie Yo tengo dos niñas Y aquí están No lo ofendió compa Opinó algo que no te gustó Pero hay que pasarla chido Ok No fue una ofensa personal Ok Pero si cantó bien bonito Sí Creo que esto Está opacando Un gran acto De abril Fue hermoso Realmente lo que pasó Esta noche Se puso tancha El ambiente aquí Con tu partito Pero no va a tener Porque este momento En donde todos estaban de pie Ese es el que vale Ok Disculpa Disculpame Te quiero defender Yo sé Disculpame mi amor Es el amor de tu papá Mira esto Aquí viene tu papá Así te espantan los novios Porque está cabrón No se va a rimar nadie Así te espantan los novios Así te espantan los novios No señor Pérese Qué bueno que se los espantan No 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 Eso me va a despantar a mí Eso Ya tranquiliza Mira lo único que le hace falta abrir Es que la gente vote por ella Si cree que es la ganadora De esta temporada Así es Así que por favor Marque estos números Que aparecen en pantalla O entre estrella tv.com Vamos a despedirlos Muchas gracias Pase por acá con su hija Para que se tranquilice Y ahora Llegan los más alterados Muchachos que traen el fuego interior Ellos son Fuego alterado Y lo tenemos Fuego alterado Estamos muy agradecidos Con toda la gente Que votó por nosotros Para llegar aquí Que ha estado llamando Marcando Para que Fuego alterado Que llegara a la final ¿Cómo se te ocurrió Así un hombre Y de fuego alterado Que estabas calentando Tortillas No pues como nosotros Somos muy alterados Ay 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 cordita Todo esto empezó En el Galaxio Estoy con Pagalan Como un pasatiempo Como un hobby Y pues empezamos A agarrar tocadas Y empezamos a tocar A un necklips Para todo Lengua larga Se los hicieron Estapel En cuartos de final Yo pensé Que no íbamos a pasar A la semifinal Por mi culpa No sé cuál sería La idea de hacerlo Burlarse de mí O qué Y por eso fue Que en la semifinal Me encadenaron La verdad nosotros Creemos que deberíamos De ganar esta temporada Porque en cada etapa Hemos crecido Hemos caído Pero también nos hemos levantado Y esta noche Venimos con todo Para que nos sigan apoyando Y nosotros seamos los ganadores De Tengo Talento Mucho Talento Siguen con el Conejo Y todo el compa Se quedó en la casa Culpa tuya que no lo dejas tocar No, no se puede No se puede Es la regla de don Vicente Fernández No puede faltar Oh, el niño de doce Don Vicente Díaz está aquí Te mandamos un beso mi vida Allá en tu casita Y no te agüites ¿Qué van a cantar esta noche? Vamos a cantar un cover De Pancho Barras Se llama Mi enemigo del amor Para alguien en especial Eligieron Pues sí Este cover Pues con este cover Nos dimos a conocer El Facebook Tiene 15 millones de vistas Y pues Así nos conocieron Como fue otra vez Ya lo quisieron Nos fue un día domingo Felicidades Grupo Adelante Vienes Con Talento Mucho Talento Más lloran de besos Entre más amor Más celos Entre más celos Más llaretos Sufriendo por amar carito Luchando por controlarme Las dudas querían matarme Miren mí Miren el amor Y por amor Le lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Lastimado y ofendido Me dejaba su cariño Ay Dios mío Qué dolor ¡Ay! ¡Juego alterado! ¡Bravo por el bueno! Mira esto Qué bonita noche Y aquí te tenemos Por fin en el escenario Míralo Se nos escapó Es un permiso especial Pues es un momento muy Especial ¿Verdad? Este En la final nunca ha pasado Algo así Que un grupo Quede descalificado Por subir al escenario Alguien de 13 años ¿Verdad? De menor de 13 años ¿Qué te pasa? Bueno pues un día Tenían que hacer No, no, no Deberíamos de hacerlo Pero hoy vi mucho fuego Pero no vi nada alterado Lo único que alteraron Fueron las reglas ¿Verdad? El concurso Pero se vale Pero Pues bien Es una buena versión Y ustedes pues Caen bien Y se nota que se enfocan En ensayar y mucha suerte Esta noche Bueno y que se siente Ya estar en el escenario Con tu grupo Muy bien Me gusta mucho Pecar con ellos Mira te voy a alocar Más yo a ti Empieza la canción Empieza Tú cantas muy bonito Todo el mundo Pero cuando sale el bajo También le da otra dimensión Y otro más Como decimos nosotros En el término musical Otro amacizamiento A la cara Felicidades chavalada Pero está muy abogado Pero no para cantar Pepe Pero para hablar Para tocar Para tocar Está remangado Muy contento Está asustado De que le dijiste Para eso te quería subir Me da pena ¿Te pone nervioso Pepe Garza? Pues si le dices Que están descalificados Ni modo que no Chavalones Felicidades La verdad no me queda más Que felicitarlos Y compa yo pensé Que nomás eras para Maya Porque tocas bien chilo El bajo Todos me hicieron muy bien Hasta nuestra universidad Vamos a ver Que piensa Jorge Antolín De estos chavalones Pues evidentemente Coincido con todo el jurado Este los chicos Están estupendos Perfectamente acoplados Con sus instrumentos Se ve que ensayaron muchísimo Felicidades Me hiciste ver unos regales Y les trajimos Unas cachuchas A nuestros compas Y el compa David Garro unas flores Para Ana Bárbara Para agradecer Todo lo que ha hecho Por nosotros ¿Dónde están mis flores? Igual que todos Bueno miren a mí Si quieren cámbienme La cachucha Con la rebanada de pastel Y yo estoy happy ¿A mí ahí están las flores? Qué bonitas Ven mi güero hermano Ay tan guay Ay tan bonito Te voy a dar un besito Y no te ha descalificado Mi cielo Al contrario Vamos con la mamá Adelante Las mamás Las mamás Por favor Aquí estamos Oiga ¿Qué es lo que piensa De que descalificó Pepe Garza a su hijo? Pues yo pienso que Lo hizo muy bien Mi niño Para que esté Presentando la canción Junto con sus compañeros Con su otro hermano Y pues Pepe Lo hizo muy bien Señora Yo no He dudado nunca Que el muchacho Toque el El bajo El asunto es que Le estamos enseñando A un niño de 12 años A romper las reglas De lugares Ay a gente Me vale porque es un grupo No sea el rato Que más va a andar haciendo No, no Yo sé que no es bueno Que rompen las reglas Pero pues Él está emocionado Pero es una causa buena Por una causa buena Cuando son causas malas Así es No se los permito Y pues muchísimas gracias A todos A toda la audiencia Por dejarlo Que tocaran Muchas gracias señora Gracias a las amigasas mamás Si quieren que los marros De fuego alterados Sean los ganadores De esta temporada Marquen en este momento Los números que aparecen En pantalla EntreestrellaTV.com Pasen por allá muchachos Pásen por allá David Y ahora Llega la sonrisa Llega la sonrisa La sonrisa más bonita De Las Vegas Ya liberada De todos sus complejos Hoy ella viene a triunfar Ella es Cristina Muñiz Y la veremos A regresar Cristina Muñiz La chaparrita de oro Tengo 32 años Vivo en Las Vegas, Nevada Y estoy en la gran final De Tengo Talento Mucho Talento Yo nací así Mi mano está incompleta Cuando era niña Sufrí mucho Me daba Mucho miedo Que la gente me rechazara Y cuando cantaba Ponía mi mano atrás La escondía con un reboso Me ponía guantes Y siempre agarraba El micrófono Con la mano izquierda Después me casé Tuve mis dos hijos Y dejé de cantar Pero hace seis meses Decidí regresar Y enfrentar mi realidad Y tomé esa decisión Solo para venir a participar En Tengo Talento Mucho Talento Aquí está mi gancho En cuartos de final Decidí agarrar el micrófono Con mi mano derecha En la semifinal Los cuatro jueces Se pusieron de pie Así se interpreta Hijo de su pin ¡Pip, pip, pip, pip! Fue muy buena decisión Ya no esconderme Espero que todos ustedes También me acepten Y me den su voto Para convertirme En la gran ganadora De Tengo Talento Mucho Talento Una de las mujeres Que mejor interpreta La música ranchera Ella es Cristina Muñiz La Chaparrita de Oro Cuántas cosas Han pasado corazón Desde que tú te fuiste Sabrá Dios cuántas cosas Desde que me dejaste Completamente triste Y no volví a saber De ti jamás Desde que tú te fuiste Yo seguí esperándote mi amor Y sin saber por qué tú No volviste Y de mí Si a mí te acuerdas Se te olvidó Que existo Pero hasta allá Donde tú te encuentras Pría de llegar Me olvidó Cuando sientas Las ansias de verme Y te arrepientas De haberme dejado Este día Sin poder Sin poder Sin poder Sin nada Y notará Que me olvido Llegó a llegar Llegó a ti Cristina Muñiz ¡Gracias! 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 Lo que dice mi compa Pepe También ya me ganó Las palabras Para Cristina Solamente admiración Y me gusta mucho Tu historia Este De superación De estos traumas O lo que se diga Como se les diga ¡Arriba a las mujeres! Pero más que nada En el sentido De que veniste A Tengo Talento Hace muchos años Y regresas Más preparada He crecido En este programa Hagan de cuenta Que volví a nacer Y muchísimas gracias De corazón Pues yo si veo Que te transformas A la hora de agarrar El micrófono Y de ser tú De sacar la garra Que llevas dentro De interpretar como se debe Felicidades Bendiciones ¡Gracias! Muchísimas gracias Y tus hijos No pudieron venir No pudieron venir Mis hijos Pero y tu esposo Aquí están en el alma En el corazón Están viéndote Ahorita en este momento A través de Skype Te quieren saludar ¡Mira nomás! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Aquí estamos los tres ¡Mira! 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 ¡Mami! ¡Te amo! ¡Mi familia! ¡Te queremos mucho! ¡Mucho! Un amor de familia Que tengo ¡Qué bonito! Les mandamos Un gran abrazo ¡Un besote! ¡Te amo! ¡Te quiero mucho! ¡Me amo! ¡Te quiero mucho! ¡Mi corazón y mi corazón! ¡Mi reina y mi reina! ¡Te quiero mucho! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Te dan televisitos! ¡Mucho talento! ¡Tengo talento! ¡Mucho talento! ¡Mucho talento! ¡Los amo! ¡Ah! Les mandamos un abrazo Lo único que te falta Es el voto de la gente Si usted quiere Que Cristina Se lleve los 100 mil dólares Marca estos números Que aparecen en pantalla O entre en EstrellaTV.com ¡Vamos a despedir! Cristina ¡Paso por allá! Y ahora recibamos Al panadero de Chilchota El cantante rachero Más emotivo El que se emociona Con solo ver a su madre Su nombre es Rafael Acuña ¡Y lo veremos! ¡Atravela! ¡Ya venimos en la final En el tiempo talento! ¡Mucho talento! Rafael Acuña El panadero A mí me dicen el panadero Porque me levanto A las 4 de la mañana Para preparar Un sabroso pan Y un rico café Y venderlo en los tianguis De la meseta Purépecha Como siempre trabajo Y cuido a mi madre Nunca había podido Presentarme profesionalmente Pero Dios acomoda las cosas Y puso Tengo talento Mucho talento En mi camino Para cuartos de final Regresé cargado De regalos Con sabor a Michoacán Justo cuando cumplí 32 años Mi regalo fue Poder cantar En la semifinal Yo sé que no hay en el mundo Amor como el que me das La gente debería de votar por mí Porque estoy tratando De todo corazón De rescatar La música mexicana Y sé que con su ayuda Lo lograré Fue bajo del crucifijo De la torre de una iglesia Cuando la luna nos alumbró Yo la estreché entre mis brazos Con ganas de detenerla Pero el orgullo Pero el orgullo me lo impidió Ya solo frente a la iglesia Y jurando Ante el Cristo Yo la estreché entre mis brazos Y al contemplar mi tristeza Y el crucifijo de piedra Y también se puso a llorar Y el orgullo me lo impidió La verdad Te mentiría si te dijera Que fue perfecta Pero muy aceptable Y tu porte Impresionante Con este Muchas gracias Gracias Tienes razón El señor Pepe Garza Porque si trunzó El rey del corrido gay Que no la pegue este Pues claro Pelado ¿Qué pasó? Quítale Quítale No estoy memorizando A su rey Señor Pérense Gracias 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 Yo Mi compa Rafael Yo creo que tú te sentiste Más artista esta noche Y te plantaste La presencia Las nervios no estuvieron Como la vez pasada Y te quiero felicitar por eso Es cierto que hubo detalles Sobre todo al final de la canción Pero te agradecemos La verdad Que saques el nombre de México Siempre Y que traigas la música ranchera Felicidades Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Rafa Paisano Mira Yo estoy muy impresionado Con tu historia De cómo llegas aquí Con lo que desempeñas Allá en Chilchota Sé que esta es tu pasión Y ojalá que esto sea Un momento Que donde te descubras Y no lo sueltes Esto de la canción No lo vayas a soltar Porque Cantantes Artistas como tú Es lo que nos hace falta Te felicito Muchas gracias Muchas gracias Pues yo te adoro Yo te adoro Yo también Yo también Gracias por compartirlo Un payaso La verdad Yo también te adoro No es para ti La verdad Creo que le quedó grande la silla Pero como quiera que sea Bonito color Verde Déjame aquí Es mi momento Un payaso Con todo respeto Yo adoro a la comunidad Gracias Un payaso Yo soy parte de la comunidad LGBTQP Lesbianas Gays Bisexuales Transexuales Cuinas Y payasos Yo los apoyo Oiga Perdón Pero usted de qué Va a quedar aquí El segundo Mi amor Yo sí te quiero decir Mi querido Rafa Que honras El género Regional mexicano Y realmente Estoy muy orgullosa de ti Y a donde has llegado Y lo que te falta Muchas gracias Una verdad La verdad Me siento Teniendo cuenta Emocionado Bendecido Y pues Bendecido tan solo Por estas palabras De estos grandes artistas Que tengo como jurados Que me sirven Para seguir adelante Yo te lo digo en el corazón ¿En serio? Buenas noches Rafa Buenas noches Me da tanto gusto Que estés Representando La canción mexicana No llore Yo sabe que lo quiero Y lo aprecio mucho Pero usted Como hombre Lleve siempre El traje De charro mexicano Muchas gracias Te quiero mucho Gracias hermano Ahí estamos Saludos Estamos Y sabes que Ante hermano Cuentas con nosotros Y para nosotros Ya eres un triunfador Muchísimas gracias Dios los bendiga Hijos Tienes una gran familia Así es Somos cinco Tienes un hermano Padre Que vino a saludarte También desde acá Él es sacerdote Él es sacerdote Sí Adelante Gabriela Aquí estoy con Sí Tápate Graciela Tápate Por favor Señora Pásame por favor La pancarta Tápate No señor Porque si ella tiene El derecho divino Espérate Y el izquierdo también ¿Qué le quiere decir A su hermano padre? Que estoy muy orgulloso Me dio mucho gusto El día de ayer Que me avisaste Que pasaste a la final Luego luego Le dije al señor Cura Déjeme ir a A felicitar a mi hermano Y sabes que Mi mamá no puede andar Con un solo arete Siempre andamos los dos Muchas gracias hermano La verdad Agradezco Tanto Este detalle De mis padres De mi madre De mi papá De mi mamá Y de ustedes De toda mi familia Muchísimas gracias Y Dios me los bendiga A todos También a mi jurado A mi jurado VIP Dios los bendiga Gracias Gabriela Gabriela ¿Ves hija? No andes tan despechugada No sabes que vamos a tener De invitados Pero don Cheto Este Mire yo también Padre Yo necesito arrodillarme Ante usted No Padre Gaby y yo Somos pecadoras Pero Usted ni se imagina Padre Lo que hemos hecho Pero eso me está sonando Como a Chabelita Gracias 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 Hola Señora Ay sus dos muchachos Tan chulos Aquí los tiene Traigo tres Mira aquí Traigo el más chiquito Ay Qué Ya Gracias Muchacho El cantante Muy bien Por eso venimos Porque sabíamos Lo que traíamos Gracias a Dios Le dio ese talento Le regaló esa voz Y hasta ahorita Hemos ido adelante A donde se ha presentado Qué bonita noche Noche de emociones Para ti Y Rafa Lo único que te hace falta Es que si la gente Cree que tú eres El gran ganador ¿Qué tiene que hacer? Tienen que marcar Estos números Que aparecen en su pantalla O entren Estrellatv.com Y ahora Quiero invitar A todos los participantes De esta noche En este momento Las líneas ya están abiertas En sus manos Está elegida El gran ganador Y hay muchos favoritos Así que todos los votos Cuentan Es gratis Hacerlo No lo va a quitar Más de 10 segundos De su tiempo No se queja después Si no está de acuerdo Con el ganador Si no votó Solo los que votan Se pueden quejar